Con Floppy Tesouro. Floppy Tesouro pasó por el programa de Marley. Challenge. Challenge. De competencias. Que pasó así como... Física. Que ganó Sol Pérez. Mi amor, que dije que ganaba Sol Pérez porque la pusieron en el medio del aviso. Yo te lo dije eso, que iba a ganar ella. Yo te lo dije yo, mi amor. Y quién ganó Sol Pérez que estaba grabado. No se maten porque la verdad pasó un soplido el programa. La verdad, pero ella, pobre Floppy, tuvo un accidente. Sí, es cierto. Y estuvo un tiempo recuperándose que los problemas óseos son horrorosos. ¿Qué te pasa, Méndez? Te aburrí el tema. No, no, no. Me estaba acordando de todo un poco. ¿Cómo fue? Se grabó el año pasado, en septiembre. El accidente fue en septiembre del año pasado. Sí, claro. Es que yo por un barranco quiero saber porque para tantos meses de recuperación y pobre, ha sido embromado. Esas lesiones son muy fuertes. Qué mala suerte. Vamos a escucharla a Floppy Tesouro. Por favor. Hola, Floppy, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Muy contenta, compañía de mi mini compañera. Está muy grande Morea. Está enorme. Primer grado Morea. Todavía no lo puedo creer. A raíz de ellos uno se da cuenta cómo pasa el tiempo, ¿no? Cuando tenés hijos van creciendo. Floppy, ¿cómo estás vos? Después de The Challenge, te lastimaste mucho. Sí, bueno, la pasé bastante mal en cuanto a los dolores, en cuanto a las lesiones. Fue un momento para el otro. Pero siempre digo que yo todos los desafíos que hago en mi vida siempre me dejan algo positivo y The Challenge para mí me dejó, además, de un gran crecimiento personal porque yo hice cosas que por ahí nunca me hubiese imaginado hacer. Yo soy una persona que se dedica al fitness. Tengo el Floppy Fitness, que es mi técnica. Pero realmente eso fue extremo. Lo que me pasó fue una fatalidad, honestamente. Tengo tres meses en silla de ruedas, fractura de calcaños. El doctor Dueto, gracias a Dios, me sacó adelante. A veces estoy un poco molesta, pero la realidad es que las fracturas ya no están, ya las lesiones no existen, así que ya estoy tranquila y volví a la vida normal. Pero bueno, fue una etapa dura. Susana Jiménez te tiró el tip del médico. ¿Cómo fue eso? Sí, me llamó para ver cómo estaba. ¿Ella te llamó? Sí, nosotras tenemos muy buen vínculo. Por ahí nos vemos poco, pero es ese cariño de que el tiempo que pasamos en momentos de nuestra vida, que ha venido en su momento a casa y que hemos compartido charlas profundas de mujer a mujer, me recomendó su médico y a raíz de eso me empezó a atender el doctor. Así que yo siempre agradecida. Floppy, ¿cómo está el corazón? ¿Por qué? Te blanquearon una relación con un empresario. Está la foto que te está tomando de la cintura. ¿Qué pasó ahí? No, yo lo expliqué. Si con cada amigo que me saca una foto van a decir que estoy, estoy al horno. No, porque la verdad que era un cumpleaños, eran mi cumpleaños y el de un amigo que lo hicimos juntos y vinieron un montón de amigos, de gente conocida. Bueno, formó parte de la fiesta, nos sacamos una foto, la subimos, si tuviéramos algo que esconder no la hubiésemos subido y realmente no es así. Estoy sola, no estoy en pareja. El día que esté de novia yo se los voy a contar porque algo hay. No, estoy súper tranquila, mirá, acompañada de lo mejor que tengo en la vida y cuando llegue un compañero va a llegar. Bueno, Floppy, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muy bien. Quedó bien por el antecedente que tiene ella que fue siempre una chica que realiza actividad y ella hace el Floppy Fitness, ¿entendés? Y por eso se recuperó bien. ¿Por qué esa sonrisita? No te entiendo. Porque el Floppy Fitness me dio gracia. Bueno, pero en la baja del cuerpo. Bueno, divina, mirá, y pobrecita loco, sufrir hasta peor manada. Sí, tres meses estuvo en silla de ruedas, dijo ella, pero ya no tiene ningún dolor y está con nuevos proyectos. También es una de las que se va a abocar al streaming. Va a estar en un programa nuevo en República Z, que es el canal de streaming. Sí, exactamente, Infobae, donde va a tener su programa, se llama Toxis, bueno, con otra gente, así que cada vez más personas se abocan a estas nuevas plataformas. ¿Y de qué se va a tratar el de Floppy? Hablan de actualidad, hablan de tópicos. Son contando anécdotas de su vida privada, hacen algunas entrevistas, pero súper relajadas. No se sigue una rutina, digamos, de actualidad ni nada, simplemente se toma un tema y en base a eso opinan. Ella también tenía sus Floppy Tips, que tenían que ver con belleza, cuidado del cuerpo, cuidado del maquillaje, el pelo, entonces, bueno, tal vez... ¿Vos te preguntan? ¿Me vamos con todo lo que tienen para ver estos chicos? Va a tener que ver con eso, Fabi. Ella va a dar su mirada desde su Floppy Fitness. Me acuerdo de Floppy Tesoro en el 2020, que fue acusada de plagiarla a Tini, esto es él, porque ella hacía... Ah, también se cantaba. ¿Viste que Tini dice Tini, Tini, Tini? Y Floppy cuando sacó su tema en el 2020, ojo por ojo, decía Floppy, 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 Floppy. Y para eso... Pasó con la carrera artística musical de Floppy Tesoro. Hablamos de muchas chicas que han intentado hacer una carrera musical. No te dejes reír. Flor Viña, Flor Viña está intentando. Ahí está. Flor Viña, por ejemplo. todos los ahorro esa chica, y lo apoya Luciano. Exacto. Han participado en videos. Invertido mucho dinero, muchos han invertido mucho dinero en un lanzamiento. Es barato. No es barato contratar un estudio y demás. Y bueno, pero a veces hay que tener como un don natural también para el canto. Pasaron tres años, ¿no?, desde la última canción esta que lanzó Floppy Tesoro, que dijo, me acuerdo, creo que estaba en uno de los programas de Tinelli. Ahí la actriz. Ángela Torres también está cantando. No, no, no. ¿Quién? ¿Gimena Varón? No. ¿Quién? ¿Quién es cantante? Sí, ella ya está instalada. Es la venenosa de estrellas. Ah, es Natalí Pérez. Natalí Pérez. Natalí Pérez. Bien, ¿viste? Bueno, Oriana Sabatini. Quedan todos en... No, pero bueno. Bueno, que lo intenten, está bueno. Está bien, claro. Lo tienen que hacer. Gasten todo también. Es que eso es lo más lamentable. También es un hobby. O sea, cuánto hemos visto en una de Leonardo Sbaraglia también que estaba cantando. Es como desplegar una faceta. Una disciplina artística. No puede ser un hobby y si lo querés intentar realmente profesional, ahí sí, tenés que invertir una fortuna. Como le decían recién, el autotune se soluciona todo. Es exacto. Y un día la contratan conmigo y ya está preparada, ¿entendés? Está bueno. En base a lo último, Al Amor, desmintió esa relación con el empresario gastronómico que dijo que es un amigo. ¿Quién es? Sí, mira. Ezequiel. Es un amigo de ella que aparecieron unas fotos donde estaban juntos. Ella hace poco festejó su cumpleaños y se los veía en una intimidad, abrazados. Yo tomo por todas partes. Y dijo que era un amigo, pero sí que está conociendo a alguien, pero no quiere oficializar nada. Está bien, si es joven, mi amor. Mirá. Hace poco dio una entrevista, exactamente, también en un programa de streaming y contó que nada que ver con él, con este chico que es un empresario gastronómico y es amigo, pero sí se está conociendo con alguien, pero ella es chapada a la antigua. Para estar de novio tiene que estar bien segura. ¿El ex marido sigue en Panamá? Tiene negocios allá, va y viene, exactamente, pero está mucho tiempo sin Panamá. Yo me acuerdo del casamiento que había hecho en el mar que era tan romántico. El papá de Morea, que es la hija. De la nena, que está ahí. Exactamente. Bueno, hablando...